En este tema de la Guardia Nacional, la inseguridad aquí en nuestro país, ayer en su conferencia matutina, el presidente López Obrador mostró su disgusto por las alertas de viaje que emite Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, usted lo sabe siempre, lo ha hecho, sugiere a sus ciudadanos de que no visiten pues algunos puntos de la República Mexicana, sobre todo donde los niveles de violencia son importantes, son altos. Dijo que en sus ciudades también hay actos violentos, lo sabemos por supuesto, esto puso como ejemplo un video de una persecución en Nueva York entre dos automovilistas en el que uno de ellos cometió un robo y vamos a escuchar mejor cómo fue la dura crítica del presidente que los tachó hasta de chismosos, mitoteros, escuchemos. Es también como los anuncios que hacen en la embajada de Estados Unidos, no vayan a este estado también con tintes políticos, es de mal gusto, es de metiches, o sea, eso no es serio. Es como si yo digo, no vayan a Los Ángeles, no vayan a Nueva York, porque miren lo que está pasando. Sobre este tema vamos a recordar que la última actualización que hizo el Departamento de Estados Unidos fue a mediados de agosto, apenas donde agregó a Zacatecas en esta lista con alerta de no viajar. Ahí estaban ya Colima, estaba Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas. En reconsiderar viajar están el estado de Sonora, está Chihuahua también, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Baja California. Este último estado fue agregado una semana antes de esto que le estamos platicando. Las entidades que mejoraron sus condiciones de seguridad fueron Nayarit, el Estado de México y Coahuila, que están en el nivel de mayor precaución junto con entidades como la Ciudad de México, Oaxaca, Puebla, Chiapas, Quintana Roo, Campeche y Yucatán se mantienen en precauciones normales.